¿Hacia dónde va la corriente? Entonces ahí se tiene que hacer la regla de la mano derecha. La física es una ciencia que busca modelar los fenómenos de la naturaleza. Entonces nosotros vemos un fenómeno en la naturaleza y lo que busca es hacer un modelo teórico que se ajuste a ese fenómeno. Bueno, eso empezó cuando estaba en noveno. Yo me interesé mucho por la astronomía. Me llamaba mucho la atención los planetas, cómo funcionaba el universo. Entonces me di cuenta que para estudiar esos temas había que estudiar física. Un laboratorio es un conjunto de herramientas donde vas a poner a prueba tanta teoría que se ha escrito en los libros. Entonces el objetivo es mirar que esa teoría sí esté prediciendo exactamente los fenómenos de la naturaleza. Entonces ustedes tienen el cilindro. Esto es hueco y eso también es hueco. Entonces yo qué tengo que hacer? Ah, bueno, hago una gaussiana. ¿De qué forma? Cilíndrico. Lo básico siempre hay reglas, cronómetros, hay generadores de electricidad, generadores de onda. Todo esto depende. En este caso, como es visicado, son más bien experiencias electromagnéticas y de oscilaciones, de movimiento armónico. Bueno, esto es un generador de ondas. El objetivo es que haya una salida de corriente y a partir, utilizando este imán, se produzca una fuerza electromagnética. Entonces estos cables se van a conectar a la barra y esto va a venir acá. Pone una resistencia para que el básico empiecen paso de corriente. Esto se pone. Esto se pone acá. Entonces se pone el imán porque cuando hay un paso de corriente, hay un imán, entonces se me va a generar una fuerza electromagnética y esa fuerza electromagnética es la que va a hacer que mi sistema oxide. Las leyes salen es por lo que se presenta en la naturaleza, ¿cierto? Entonces lo que hacen las personas es observar la naturaleza y lo que ven es que en la Tierra los objetos siempre caen. O sea, no es algo que el físico se quiere inventar, sino que es algo que sucede en la naturaleza. Entonces eso es una ley porque le impone la naturaleza. Entonces lo que hace el físico es simplemente escribirla y es de acuerdo a lo que pasa en la naturaleza. Estamos en una nueva era de la física. Ya es una física moderna, es una física cuántica, porque ya los fenómenos son más pequeños. Entonces ya todo es a lo nano, a lo pequeño, ya todo es a la cuántica. Y la cuántica todavía es un mundo que le falta mucho por descubrir y que está ofreciendo nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!